Algo inusual se registró el día de hoy en la colonia Contri La Silla. Resulta que un león, cachorro, de siete meses de edad, puso en jaque a las corporaciones de seguridad y auxilio. Una desagradable sorpresa se llevó un padre de familia cuando al entrar en la cochera de su casa para abordar su vehículo, se encontró con un león la mañana de lunes en los límites de Guadalupe y Monterrey. Estos hechos ocurrieron en este hogar de la calle Galileo Galilei, en la colonia Contri La Silla, cuarto sector. Salí a mi duro del trabajo y vi al león aquí afuera. Entonces lo reconocí inmediatamente como un animal salvaje y me metí por mi familia y me salí a dar la protección civil. Después de que arribaron autoridades de auxilio para resguardar la zona, al lugar llegó un joven matrimonio que aseguró ser el propietario del animal de siete meses, llamado Simba. Este león brincó de la vivienda en que lo tenían hacia el patio de atrás. O sea, ya sabía que iba a pasar algo así porque los animales brincan alto y la barra no está tan alta. No, ya estaba arreglando los papeles porque se los voy a donar a la pastora. Pero no han venido por él porque Timbo no me ha podido dar una factura que necesitan. El esposo de esta joven, también de 19 años, mostró documentación que los avala como propietarios de este animal que tiene un costo de 65 mil pesos. La papelería fue entregada a las autoridades que llegaron al llamado de auxilio. No, yo tenía otro. ¿Y qué le pasó al otro? Se murió. ¿Cómo se llamaba el otro león y cuánto te duró? Se llamaba nala, era hembra. Duramos con él como ocho meses, pero alimentarlo sí te sale como unos dos mil pesos a la semana. Finalmente al sitio arribó personal de Parques y Vida Silvestre, quienes armados con una jaula ingresaron al patio trasero de esta vivienda, donde ya se encontraba agazapado el animal. De acuerdo a lo que dan a conocer las autoridades, este animal que se encuentra a mi espalda será llevado hasta el Parque La Pastora. Ahí no será puesta una exhibición, será alimentado, será cuidado. Obviamente recibirá la atención correspondiente por parte de esta autoridad mientras se decide qué es lo que va a suceder con él. Con imágenes de Alfredo González, Ángel Giner, Noticieros Televisa.